También se avanzó en las investigaciones sobre el lamentable asesinato de Ivonne Gallegos, exdiputada y precandidata a la presidencia municipal de Ocotlán de Morelos, Oaxaca. La Fiscalía del Estado abrió la carpeta por feminicidio y desahogó todas las diligencias para afianzar una línea de investigación sólida y solicitar las órdenes de aprehensión de los responsables del crimen. De los 224 casos en atención, 12 son lamentables decesos, 113 se han valorado para posibles medidas de protección y de manera preventiva a 109 se les da seguimiento y atención por la posibilidad de que se presenten acciones de amenazas o violencia. El reto es grande si se considera que en el proceso electoral actual participan más de 150 mil candidatos y candidatas a más de 21 mil cargos de elección popular. A la fecha, en seguimiento a las candidatas y candidatos, en el caso de los candidatos a gobernadores, los reportes de monitoreo y peticiones suman 16, sin embargo, sólo seis de ellos han solicitado protección.